Hoy en nuestras pantallas, un partido de esos que se marcan en los calendarios, la gran final de la UEFA Champions League. Les estaremos acompañando a través de la señal de EA Sports en vivo, desde la arena Usalque. La UEFA Champions League En minutos nomás, Fernando, millones de espectadores verán esta gran final. ¿Quién se va a llevar el gato al agua? ¿Quién va a levantar la Champions en esta final? Y a ver. ¿Quién va a levantar la Champions League? el centro de la saga parejo saldrá con capoe en la mitad del campo y la amenaza para el arco rival descansa en esa dupla ofensiva la mayoría de los equipos que están en la cima de las grandes ligas de europa mario tienen más de 80 años de territorio parís en germán excepción en todo eso uno cree que es histórico no es por un pelito nada más un poquito mayor que yo joven no como 70 pero no nos engañemos que tienen muchos títulos y trofeos pero que el nacional falta mucho internacional acá está el 11 titular del parís en termen chichi donnarumma será el por tiro titular en la cancha también estará marquinhos y trabajará junto a sergio ramos en la defensa fabián ruiz saldrá con marco berratti en el medio del campo y arriba el lío messi formará junto al francés kilian mbappé ya que está ya nos ponemos las pelas comienza la gran final de la champions por interceptar bien esa bocha juan foy parejo cerón morino Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad que esa pelota no se le podía ocupar. Tiro de esquina al centro del área. El trabajo defensivo, la pelota desviada. ¡Oh, Dios mío! ¿Javián? Acá está León, sí. ¿Esta pelota puede terminar en algo peligroso? ¡Ojito! ¡En Neymar quien la lleva! ¡Buena pelota metió en Mopé! ¡Ahí le pega! ¡Gol! ¡El Peche! ¡Que abre la vuelta en la final! ¡Más cerca de ganar la Champions! Bueno, la verdad que esta vez el arquero no tuvo la culpa de nada, ¿eh? O sea, el bloqueo fue bueno, pero el rebote quedó ahí para... ...y otro jugador... ...y otro jugador... ¡Combien tiene el gol! ¡Entretenido hasta ahora! ¡1 a 0 estamos! ¡Juan Foy! ¡Ojo! ¡La tiene Coquelin! ¡La pega ahora! ¡Y el arquero se queda con esa pelota sin tanto esfuerzo! ¡Mantiene la pelota y se acerca! ¡Mantiene la pelota! ¡Borrico! ¡Por acá no pasa la bolcha! ¡Mantiene la pelota! ¡Mantiene la pelota! ¡Mantiene la pelota! ¡Entró! ¡Gol! Después del enorme esfuerzo del arquero, una enorme atajada, la suerte no estuvo de su lado al final. Una lástima, Fernando, porque la verdad que el arquero lo ha dicho muy bien, ¿eh? Y no tiene la culpa de nada, lo que pasa es que la defensa estaba dormida. El rebote fue corto y lo aprovechó el equipo rival. A veces se da, a veces no. ¡Y con esto la pizarra 2 a 0! ¡Ahí le llega el apoyo! ¡Ojo! ¡La tiene Coquelin! ¡Ay bombazo! ¡Hace bien cortando la jugada! ¡Aplaudan que esto es fútbol! Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad, lo vi con mis propios ojos. ¡Aplaudan! 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 Carlos Soler. Están buscando ese hueco por donde generar peligro. Continúa el juego porque al Villarreal le dan ventaja. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. ¡Fabian! ¡Lo mese! ¡Gol! Este partido especial para él. Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieran. Muy arriba. Y esto le permitió recuperar y conseguir el gol. Se reanudan las cosas el Paris Saint-Germain es una máquina. Muy inteligente cambio de frente. ¡Cinor Morino! ¡Cinor Morino! ¡Cinor Morino! ¡Bien! Ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Corta bien esa pelota. Carles Soler Acá está Leo Messi Azraff Balón que ha terminado en el corazón del área y en el rival A sentarse porque esto no vale fuera de juego La verdad Fernando es que hasta a mí me habían engañado Yo creía que era correcta la jugada pero el árbitro Perfecto Parico Tanjou me recibe Giovanni Lochinzo Pelota interceptada por Neymar Le dan la ley de la ventaja al Paris Saint-Germain Mbappé Soler Le han prohibido pasar nomás Por acá pueden arrancar en la contra si quieren Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Hakimi Fabián Sergio Ramos De esto se trata el fútbol De tocar la pelota de uno a otro entre sí esperando que el rival comete el error Carlos Soler Carlos Soler Se fue bien pegadita al palo esta pelota Lochinzo Lochinzo Entra bien y se escapa la pelota La saca de manos Juan Foy Juan Foy Si no lo paran lo van a ver con un abrazo de gol Gerard Borino Llega la calma después de esa tapada Tiro de esquina al centro del área Un gran frentazo pero una pena que no entré Lo intentó Pero el palo dijo Acá estoy Carlos Soler Mbappé recibe Viera ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Gol Que le pegó tan lejos Parecía de otra galaxia Que golazo Este sí que le pegó con alma y vida Fernando Mirá la distancia que había Y sin embargo Fijate como salta de alegría Aunque parece que ya tenemos un claro ganador La fiesta de goles va a seguir 4 a 0 Juan Foy Y por ahora sigue con la pelota Estupenda la acción para quedarse con el balón Atento a que se mire la contra Se ha frustrado el intento de contragolpe Giovanni Locinzo Tiene el moreno y la tiene Yacobo de guay no basta a robar la pelota Duna rumba que se impone Con la pelota Ahí va a meter el córner No pudo despejar la pelota Y esto puede terminar mal Giovanni Lochinzo Bien bloqueado ese disparo A continuación Lo que se viene en esta película Es un tiro libre para el Paris Saint Germain Logra una fácil intercepción Gio Lochinzo Hakimi Le pasó a Messi Le puede pasar a cualquiera ¿No? Juan Foy Francis Coquelin Y entrado Gol Y la verdad que estas cosas En los partidos No las vemos muy seguidas Fijate que La mala ubicación del arquero Permite que el equipo contrario Marque con toda la tranquilidad del mundo 4 a 1 en el marcador 4 a 1 en el marcador Neymar Neymar Le mete un bombazo Le mete un bombazo Desde media distancia Que golazo Y no crean que esto ha sido todo 5 a 1 Habrá más Y saca la pelota Y en zona de ataque Tiene una autopista por el lateral El travesaje le dice que no No habrá más posibilidad El avance hasta acá llega Y la pelota que quería besar la red Pero se puso de por medio el arco Y dijo Esto no se hace hoy Ojo la tiene Cocalán Y consigue dejar la marca atrás Ha faltado muy poco Nuno Mendes Lionel Andrés Messina ¡Embocé! Fabián La falta es bien cobrada Se viene este tiro libre Para el Paris Saint Germain Ya le dijo Tranquilo Camilo No le va a sacar tarjeta No, la próxima le dice Camilo Pero al vestuario Había que tener fe Para probar desde ahí Demasiada fe para mi gusto Podría haber tirado el centro Parijo Se abre camino sin problemas Gerard Moreno ¡Uy! ¡Imparento! ¡Mira lo cerca! ¡Qué buen disparo! Soler Lionel Andrés Messina Lionel Andrés Messina Acaricia la pelota de Neymar Y quiere dejar el gol el compañero Tampoco bien ese centro Ahí la lleva Neymar Le va a pegar el papé Esto es claro Penal Penal Y sin dudarlo El árbitro está señalando ya el manchón Fue penal Pero no le han sacado tarjeta por esto Fíjate Fernando Que se salvó No le sacaron tarjeta Pero se sancionó bien Y le va a pegar la pelota de Neymar Y le va a pegar ahora Neymar Y con el tiempo que falta en el partido Esto me parece que va a ser una goleada monumental Coquelán Ahí tiene uno al lado Coquelán que tiene ganas Capuvé Bien tapado ese centro Tiro de esquina se forma Levanta la pelota Ahí está Qué manera de pegarle esa pelota Qué buen frintazo Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro Gerard Moreno Que hace un espectáculo Encuentra la pelota en el aire Y de cabeza Marcó un golazo Con esto la pizarra se pone seis goles a dos Berratti Lionel Andrés Messi Mbappé Mbappé Esta parece buena Ojo Acaba de evitar el gol Ojo la tiene Coquelán Por ahora se imponen los de atrás Balón de Raúl Albiol El esférico de Pau Torres Continúa con el esférico Se va metiendo por el costado Viene ahí para meterse en el trayecto Leo Messi Ahí está Neymar con el balón Soler Lionel Andrés Messi Neymar tiene la pelota Sigue con la pelota Sigue buscando Fabián Excelente el bloqueo Ahí está Messi Advertidos quedan todos Neymar la tiene Está pelarquero Pero la pelota sigue Y esto se termina acá Gerard Morino Recibe compañía Ojo A la tiene Coquelán Ha estado fenomenal el arquero Quiere descocer la pelota Fuera de juego Bastante claro Hasta obvio te diría Cambia la posesión de la pelota Neymar Ahí tiene el coach La pelota La tiene Messi Ahí está Kraft Hakimi No hay forma Para detenerlo Tres goles Tiembla el rival Con este genio Toma la pelota La verdad es que Viendo la repetición Del gol Es mérito Todo del jugador Está claro Pero el arquero Tuvo muchísima culpa De que esa pelota Entrara En el palo Más cercano Que me ha dado Una amplia diferencia En el marcador Como ha quedado Registrado Coquelán Etienne Capoue Sigue adelante Buena conducción Parece que ahí Ha terminado La jugada Mirá que lo canté yo Antes que entrara Y me equivoqué Por culpa del arquero Se han recargado Las pilas A ver si pueden hacer algo Mbappé Interviene bien Pero la pelota Sigue en juego Si era peligro Ya se ve Blanco y negro Dan Juma Se tenía fe El muchacho Para pegarle Desde ahí Bien ahí Por eso Es que se presiona Ese balón Es suyo De nuevo En su propia área Ahí cuenta Con apoyo Marquinhos No puede mantener El balón El Peji Rápida Transición Al ataque Neymar Ahí les queda La número 5 Ahí la lleva Neymar A ver A ver cómo lo termina Mbappé Se ha terminado El peligro Con ese quite Genial Tirar Tirar Morino Ojo La tiene Coquelin Le tiene Muy bien El avance Mbappé Han levantado Y se metió Por ahí Se acaba De perder Un gran mano A mano La quiso Por el pegado Al palo Y seguí sumando Ya van varias Nuestras Giovanni Lochinzo Hacen un gran trabajo Para sumarse Todos atacando Calentamos la garganta Empezamos a gritar A ver qué pasa Increíble Como resiste El rival Carlos Soler Carlos Soler Advertidos Quedan todos Neymar La tiene Ahí levanta El balón Alejandro Del área Dispara Neymar Ha sido Una brillante Atajada Del arquero Pasa Pasa la pelota En corto Marquiños Se ve el zapatazo El balón Al palo Se ha salvado Alejandro La del arco Estén por tiro Pasa momentáneamente El peligro El balón Al córner Se ve el tiro Se ve el tiro De esquina Al área No le sale bien El despeje Ahí Todo terminó En buenas intenciones Luego una fácil intercepción Se viene con la cancha Se ha convertido Convertido en una alfombra Giovanni Lo Chinzo Giovanni Siquiri Arco Giovanni Lo Chinzo El arquero Que apenas se le acompaña Con la mirada Si Se mostró seguro Y tuvo suerte Esta vez Fabián La primera De dos partes Llega Su fin Con el silbato Lo Chinzo